Música Pues empecé estudiando en Estados Unidos, en la CI, de Culinary Institute of America, y de allí me fui a Barcelona, con Santi Santamaría a Canfavas, que tiene un restaurante con tres estrellas Michelin, cocina catalana de producto de mercado, típica, muy sabrosa, pero actualizada. Después de allí pasé por Jean-Luc Figueras, con una estrella, pasé a Italia, La Peca, con un gran chef Nicola Portinari, con una estrella Michelin, regresé a España, Latrio, dos estrellas, y de allí estuve yendo a muchísimos, hasta llegar a Mugaritz, que ha sido uno de los lugares más bonitos que conocí, que tiene dos estrellas Michelin, y es de Andoni Luis Aduris, y actualmente está en los 10 mejores del mundo, es el quinto número del mundo, según una revista inglesa, Perverstrand, Como un invierno en el plato, pues tenemos las hojas secas, que son hojas de pasta filo, con cacao, con café, y la espuma de canela guacatay. Son sabores fuertes, son el sabor de la molleja, con la canela, los contrastes, pues quedan muy bien, el café, unas notas de café de las hojas, y varias texturas, urgente por fuera, la espuma, terminamos con las hojas, como si pudieran, las hojas secas, tiradas, y las hojas secas. Marca, dos canelones, todos vamos por igual. Tenemos flor de sal, aceite sólido, mantequilla, albioni de membrillo, y un huesito. Esto es, panceta de cerdo, con un poquito de lengua, y un poco de oreja. Estos son unos detalles, nada más para contrastar los sabores, pero si ven la capita, un poquito de grasa, y la carne. Esto va acompañado de, duraznos, cruasados, son crudos, impregnados con vainilla, menta y pimienta, y luego asados de un lado nada más, pero están crudos, no cambiamos. Necesito la salsa y la capuchina, por favor. Nosotros queremos transgredir, con este postre, ¿no? Estamos entregando un jabón, con burbujas, y realmente el postre consiste en, chocolate blanco, chocolate 64% cacao, maracuyá, pisco, bizcocho de cacao, y un helado de coco. Y bueno, los pasos, bueno, los siguientes, empezamos con, el trazo de maracuyá, después seguimos, rellenando, el cascarón, del jabón, que está hecho a base, de un chocolate blanco, atemperado, le ponemos la crema de maracuyá, un ganache de chocolate, Perú 64%, después el bizcocho, que está mojado, en un almíbar, con pisco quebranta, y terminamos, con helado de coco. Después lo ensamblamos, sobre, una crema de, yogur, y maracuyá, y terminamos, con las burbujas, de granadilla. Estas burbujas, las estabilizamos, con espesantes, y estabilizantes, para que no revienten, y que den el efecto, de burbujas reales, como de jabón. Y bueno, es un postre muy bonito. Estaba trabajando, en Europa, hablaban de, pues, se escuchaba, en Madre Fusión, de los cocineros, peruanos, de la gastronomía, de ceviche, de sus productos, de la selva, y pues todo eso, llama mucho la atención, y hasta que conoces, pues cuando te das cuenta, de realmente, la riqueza, de tradiciones, de producto, todo eso, ¿no? Chilcano Quimera, la bebida de la casa, la bebida de Quimera, usamos las mismas bases, ginger ale, ginger, jengibre, o kion, hacemos un, hacemos un, almíbar, este almíbar, lo mezclamos, con limón, y jengibre, machacado, en un vasito, agregamos, agua mineral, ponemos unas gotitas, de angostura, mezclamos bien, y lo terminamos, por encima, con un, jengibre, cristalizado, representó esta oportunidad, la oportunidad de Quimera, este proyecto tan, tan bonito, tan interesante, bueno, de los socios, se abren las puertas, para no tener lo que tenemos, ¿no? la tecnología de punta, como las, las inducciones, que tenemos, que en lugar de fuego, la inducción, que es por magnetismo, eso es totalmente digital, encendemos, y bueno, va la potencia, ¿no? al máximo, podemos manipular, también tiene por temperaturas, de grados Fahrenheit, y bueno, depende de la temperatura, ¿no? no nos quema, porque es magnetismo, esto se, pues genera la fricción, entre metal y naranja, en medio de los impor imanes, no hay, no hay calor, no quema, no calienta, no pasa, el trabajo ha sido, pues, de, es, de tomar todo lo que he aprendido, todos los viajes, de todos, desde, yo creo que desde que me gusta la gastronomía, desde niño, porque, entran, en Quimera han entrado todos, desde el nombre, los platos, como los pueden ver, que son artesanales, las ideas, por qué el cuadro allí, por qué esto aquí, además, bueno, de apoyos, porque Jordi Puch, el arquitecto, reconocido arquitecto peruano, que ha sido el encargado del comedor, pero también la cocina, ¿no? la forma, la forma que tenemos, el estilo europea, el menú, ha sido, sí, ha sido un gran trabajo, pero es, es, es importante recalcar que, nuestros sueños aquí, los hemos hecho tangibles, por eso el nombre de Quimera. Ahora, también les voy a presentar, el granizado de camu camu, helado de mascarpone, y pimienta de sechuan, este postre, también, el efecto visual, los aromas, el sabor, y el color, juegan todos los, casi todos los sentidos, tenemos, empezamos con una infusión, que la hacemos a base de hibiscus, y cardamomo, y después continuamos, con este vaso, el martini chiller, por encima, ponemos el granizado de camu camu, helado de mascarpone, y terminamos, con pimienta de sechuan, agregamos el hielo seco, para el efecto de humo, pero además de efecto de humo, este humo, tiene un aroma, pues muy fresco, que queda muy bien, y combina, con el camu camu, creando, bueno, todos los efectos, que les comento, aroma, sabor, color, y es muy agradable, a la vista, y el sabor. Pues nada, invitarlos a Quimera, que estamos ubicados, muy cerca de Lóvalo Quiñones, en Avenida Guardia Civil, 727, Corpac, y los esperamos, gracias. Gracias.